Mejor les voy a platicar de Cristian Castro, quien abrió su corazón y confesó cómo vive su relación con su ex Valeria Lieberman después de los plitazos que hubo por su divorcio. Cristian Castro justificó a Valeria Lieberman después de lo que despotricó contra él. El despecho de las mujeres siempre lo va a ver. Realmente no me interesa. Siempre va a haber eso. Y las mujeres siempre cuando ya no la quieres, se te arranca. Eso es verdad. Ay, Cristian, y pensar que después de que te vimos en un paparazzi paseando con ella y tus hijos, creímos que ya había reconciliación. Pues por más rollo que haya habido en el juicio y más despecho que haya habido en el juicio, siempre voy a tener una amistad con ella porque es la mamá de los niños. Y es que el cantante asegura estar enamorado por años de una incógnita mujer. Y yo le canto a una en mis canciones y tengo una que deseo muchísimo desde hace muchos años y la tengo muy deseada, pero tal vez ese es justo mi talón de Aquiles. Ah, no, pues eso es para que ustedes ya le echen más coco.